vamos con un vídeo rápido con tres noticias del fútbol europeo empezamos por león messi ander herrera y el atleti no le fue bien en el campo el pasado domingo perdiendo 4-0 ante el antiguo club de messi mientras que el centrocampista de bilbao cedido por el parís saint germain tuvo que salir del juego por una lesión muscular después de jugar sólo 20 minutos para colmo también se tuvo que retirar y con las mismas molestias su sustituto danny garcía en el minuto 60 ander aún no ha tenido gran protagonismo en el equipo de ernesto valverde pero herrera forma parte del plan del técnico de viander de la vera y también se quedó con las cosas buenas que le dejó su paso por el barça por ejemplo la amistad y cariño de león el messi desconocido para muchos cuando el astro argentino dejó el fútbol club barcelona y la liga santander es que herrera jugó un papel clave en las primeras semanas del famoso delantero del parís saint germain y eso lo ha revelado el propio leo messi por lo que en verano el rosarino le dejó un mensaje donde le muestra su agradecimiento y afecto por la manera en que lo recibió así como también le deseó suerte en su nueva etapa mucha suerte para vos andre herrera me encantó conocerte te agradezco como me recibiste y desde el primer día y te deseo lo mejor en tu regreso a la liga ander no ha ocultado su admiración por leo messi tras compartir vestuario con él y ha dicho en espien es muy maduro a él no le importa demasiado no lo dice porque es muy humilde pero sabe que es el mejor de la historia el mejor jugador de todos los tiempos respeto es una leyenda y agregó conocí al mejor jugador de todos los tiempos y vi la normalidad con la que vivía su vida he estado en un restaurante con él y ves cómo se detiene para que todos se hagan una foto cómo trata la gente y fue una sorpresa muy bienvenida superó mis expectativas incluso habló de cómo un vestuario con estrellas de la talla de messi neymar o mbappé puede aguantar los rigores del día en el fútbol no puedes ser amigo de todos los compañeros con los que has estado durante tu carrera pero el respeto siempre estuvo ahí y mi experiencia allí es que se respetan por tanto esto es lo que dice un ander herrera que destaca la sencillez y humildad del crack de rosario vamos ahora a hablar de cristiano ronaldo y en concreto del futuro del portugués de cara a la próxima temporada o incluso para este próximo mercado de fichajes hemos visto ya las últimas horas como desde el manchester united se busca una tregua entre cristiano ronaldo y un eric tenhag que claramente no se han entendido bien en sus primeros meses pero por el bien de la escuadra inglesa quieren ambos enterrar el hacha de guerra al menos de forma temporal hasta que vuelva a abrirse el mercado por tanto el combinado de ortreyford espera soluciones a lo largo de las siguientes semanas pronto comenzarán los preparativos para el mundial de catar de manera que el mercado de invierno estará más próximo porque se iniciará tras el mismo y se van posicionando por tanto todos aquellos que esperan un cambio de aires en ese mes de enero tal y como explican ahora medios como the sun tenemos ya que el delantero de 37 años vuelve a estar en la agenda de un club que lo quiso en verano el nápoles es la escuadra que sigue los pasos del ariete luso para el período invernal de traspaso que además le ofrecería claramente la posibilidad de pelear por los grandes títulos y jugar la liga de campeones donde van a estar los de luciano espaletti en la siguiente ronda tras un gran inicio de temporada una gran solución de futuro que aparece de nuevo en un momento complicado como el que vive el cinco veces ganador del balón de oro por tanto así está el futuro día de hoy de cristiano ronaldo y ya para acabar vamos a hablar de erling hagan y el nuevo registro el nuevo récord del delantero centro del manchester city el liga la y sus números goleadores hablan por sí solos sus dos anotaciones contra el wrighton extienden su poderío goleador y su racha de 22 goles en 15 partidos alcanzando un récord que lo ponen como una máquina de hacer goles puesto que se demora 55 minutos para marcar goles con dicha estadística alan mejoró una estadística que mantiene el lionel messi por muchos años jugando con el fútbol club barcelona y en el mes y anotó 73 goles en 60 partidos dejando una marca de un tanto por cada 71 minutos para nadie es un secreto que son cifras más que importantes y que marcan un gran registro para el argentino pero erling hagan ha hecho olvidar su promedio goleador con uno muchísimo mejor sin duda alguna no debe haber ninguna preocupación por las próximas generaciones después de una vida futbolística sin león el messi ni cristiano ronaldo la próxima disputa podría ser entre erling hagan de 22 años contra que ya en mbappé que tampoco se canse de anotar goles el francés tiene apenas 23 años